Como tutores del diplomado virtual, contamos con una herramienta dentro del aula que nos permite establecer videoconferencia con nuestros participantes. Estas videoconferencias son en tiempo real, por lo que requiere que primero se acuerde con los participantes una fecha y una hora para establecer esta reunión. El sistema de videoconferencia se llama BigBlueButton, es un sistema incorporado a la plataforma y lo podemos encontrar principalmente en la pantalla de presentación de cada unidad en el apartado de comunicaciones o herramientas de comunicación, como lo pueden ver aquí. Para ingresar a este sistema de videoconferencias, basta con hacer clic en él, nos va a aparecer una pantalla para donde debemos de seleccionar el grupo al que pertenecemos y hacer clic en entrar. Este es un sistema que funciona en base a navegadores WebFlash, por lo que es compatible con muchos navegadores, pueden ustedes estar utilizando Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome y también pueden estar usando cualquier tipo de sistema operativo como puede ser Macintosh, Ubuntu, Linux y Windows. La primera vez que lo ejecutamos nos va a preguntar precisamente la herramienta de Flash Player, nos va a pedir que demos permiso de utilizar la cámara web y el sonido, el micrófono que tenemos en nuestro equipo. Es importante que hagamos clic en el botón verde que dice Permitir, porque de otra manera no podríamos escuchar ni nos van a escuchar durante la conferencia. Al hacer clic en Permitir, nos va a preguntar ahora si deseamos reproducir un sonido de prueba para ver si funcionan nuestras bocinas correctamente, y seleccionar un micrófono si tuviéramos varios, y nos da la opción de inmediatamente conectar el audio para empezar a platicar desde que ingresamos. Podemos hacer clic al conectar el audio y inmediatamente entramos a lo que es la sala de videoconferencia. En la sala de videoconferencia se divide en dos paneles, uno superior y uno inferior. En el inferior está dividido en tres columnas, y en el superior les voy a explicar lo que podemos encontrar. En la parte derecha de aquí, tenemos el botón para salirnos de la sala de videoconferencias, y yo le doy clic aquí, me saca, y me regresa al aula virtual. Puedo volver a hacer clic para entrar, vean como vuelvo a seleccionar entrar, me aparece la ventana del Flash Player donde dice que debo de permitir el uso del audio, le digo Permitir, le digo Conecte el audio, y vuelvo a ingresar. El siguiente botón es un botón de ayuda, que lo que hace es que me manda a la página del sistema de BigBlueButton, donde puede encontrar algunos tutoriales y algunas ayudas, la mayoría está en inglés, desafortunadamente. Pero también en nuestra plataforma pueden encontrar documentos en español para cómo usar ese sistema. El siguiente botón nos permite seleccionar el idioma en que va a estar la interfase. Algunos navegadores lo detectan de manera automática y no la colocan en español, pero en caso de que nos apareciera en inglés o en otro idioma, basta con hacer clic aquí, buscar nuestro idioma, y seleccionarlo. Ya más para acá del panel superior, encontramos el botón que nos permite compartir la cámara web. Si yo quiero que mis participantes me vean, hago clic en este botón, se activa la cámara web, puedo seleccionar una resolución para la página web, para la cámara web, perdón, que es recomendable que sea la más baja, ya que eso consume muchos recursos. Ahorita como estoy grabando esta conversación, no me la permite activar, pero aquí aparecería mi cámara web, y al hacer clic en este botón, empiezo a compartir mi cámara web y se va al área de video. Hacemos clic en cerrar aquí. El siguiente botón es el que me permite compartir mi audio. Vean como yo aquí en la parte de abajo estoy indicando que estoy hablando. Si hago clic aquí, deja de funcionar, ya no estoy hablando. Vuelvo a activar mi micrófono, me vuelve a aparecer la pantalla de compartir el audio, conectar audio, y vuelvo a estar hablando. Vean como se activa nuevamente aquí. El siguiente botón es una opción que permite compartir mi escritorio con los participantes. Esta opción no es recomendable utilizar porque gasta muchos recursos, tanto de nuestro equipo de computo como de la conexión. Sin embargo, lo que hace es que mi pantalla de computador, la pantalla de mi computador la verían todos los participantes. Sería útil en un momento dado para explicarles un procedimiento de cómo entrar al aula, o cómo hacer alguna actividad dentro del aula. Pero es recomendable que no la utilicen, ni no es necesario utilizarla en la mayoría de los casos. Ahora viene el panel de abajo, que les digo que está dividido en tres columnas. La columna más a la derecha es la columna del chat, donde tenemos un espacio para chatear con todos los participantes. Lo que yo coloque en este apartado, lo van a recibir todos esos mensajes. Es muy útil porque habrá personas que no tengan conectado un micrófono, o que no puedan hablar, y en este espacio ellos pueden comunicarse para dar alguna nota, como de que no puedo escucharlos, no puedo verlos. Entonces, es muy útil establecer contacto también por este sistema de chat. Ahora bien, en esta parte de aquí, yo puedo establecer un chat personalizado con solo alguno de los participantes. Yo hago clic, y vean, aquí me listaría todos los participantes. De momento tengo uno solo de prueba. Yo hago clic en la persona, y vean cómo en la parte de arriba, ya me apareció un apartado para establecer una comunicación con Rubén Martínez. Hola, Rubén. Le escribo, y aparece aquí el chat. Solamente esta comunicación de chat es entre Luis del Muro y Rubén Martínez. Nadie más. Si yo deseo cerrar este chat, hago clic aquí, y se cierra el chat. Y regreso al chat general, que es el chat de todos. La siguiente columna es la parte de compartir. Es donde podemos compartir documentos, podemos compartir PowerPoints, imágenes, o incluso la pantalla de nuestra computadora. Cada vez que hagamos una videoconferencia, es muy recomendable que al menos pongamos un PowerPoint con los puntos que vamos a tratar en la reunión. También puede ser un PowerPoint con contenidos, o un documento PDF, pero de menos debe haber un PowerPoint con una pantalla de bienvenida, y los puntos que vamos a tratar en la reunión de trabajo. Este sistema de videoconferencia permite también utilizar esta especie como una pizarra electrónica. Yo me desplazo el mouse y se mueve un apuntador que ven todos los participantes. Yo podría estarle diciendo al participante, observen este video que está en esta parte de aquí. Y ellos van a ver cómo se mueve y se desplaza este punto rojo. Otra opción que tengo es la de dibujar. Es una pizarra electrónica. Yo hago clic en este ícono y me aparecen las herramientas de dibujo. Yo puedo dibujar, por ejemplo, de esta manera. Aquí ya estoy dibujando una línea. Todos los participantes ven yo lo que yo dibujo. Puedo dibujar un cuadrado, un círculo, puedo deshacer lo que hice, puedo seleccionar el color del texto, de la línea, el grueso de la línea, y siempre puedo borrar lo que he estado haciendo. Si yo desactivo la opción de editar, simplemente funciona como un apuntador. Ahora bien, esta parte de aquí nos permite hacer un zoom en lo que estamos mostrando. Todos los participantes van a ver lo que yo estoy haciendo en esta pantalla. Ahora voy a subir un documento para que vean cómo se puede compartir un documento. Hago clic en este ícono de aquí, le digo archivo, selecciono un archivo, voy a subir un PDF que tengo aquí ya preparado, un archivo de PDF, y le digo cargar. Lo sube y al mismo tiempo me lo convierte en pantallas. Vean que ahorita en un momento me va a decir cuántas pantallas, en ocho diapositivas. Y en esa parte donde estaba presentando esto, me va a aparecer mi documento con ocho diapositivas, y yo puedo navegar haciendo clic en estas flechas. Puedo avanzar en el documento, puedo retroceder, puedo hacer zoom en el documento, ajustar a la pantalla, todo eso lo van a ver los participantes. Entonces yo puedo desplazarme dentro de la pantalla, para que ellos vean una parte específica del documento, remarcar, avanzar, retroceder, y así como subí este documento, puedo subir documentos de PowerPoint, PDFs, Word, y hacer mi presentación ante mis participantes. Ahora bien, la siguiente columna es la parte de usuarios. En el primer bloque, que es precisamente el de usuarios, está la lista de los que están participando en esta conferencia. El primer nombre es el de un servidor, y a su lado aparece el rol que estoy utilizando. Yo soy el moderador, yo soy el que estoy controlando toda esta videoconferencia. Y estoy como expositor a la vez. El siguiente participante es solo eso, un participante. No tiene ningún control. Yo puedo cambiar, y hacer que este sea ahora el expositor. Basta con que le diga, cambiar expositor, y vean, como, a mi, ya no me aparecen los botones para desplazarme en el texto, yo ya no puedo hacer nada, porque yo ya no soy el expositor. Rubén Martínez tiene el control, y el podría estar desplazando, cambiando la presentación, moviendo, hablando, etc. Si yo deseo regresar a otra persona, o cambiar a otra persona como expositor, basta que lo seleccione, y haga clic en cambiar expositor. Todos los participantes también tienen un botón, para levantar la mano. Si yo quiero levantar la mano, para poner un orden, o para llamar la atención, hago clic aquí, y el expositor puede ver que ya levanté la mano, y poner atención a lo que yo le quiero decir. Hago clic aquí, y se le quita la manita. El siguiente botón, me muestra quienes están con posibilidad de hablar, que tienen su micrófono activado. Entonces, es el presentador, y este participante. Yo puedo silenciar su micrófono, haciendo clic en el icono, vean como, silenciar su micrófono, o, puedo activarlo. Puedo silenciar a todos, de esta manera, silencio a todos, o puedo activarlos a todos. Puedo marcar silencio, para mí, de manera personal, o habilitar, desde acá. Otra opción importante que tenemos aquí, es este pequeño candadito. Si yo aplico este candado, quiere decir que su estatus, ya no se va a poder modificar, yo ya, él, él, personalmente, no puede hacer el cambio. Si yo lo hubiera deshabilitado, por ejemplo, y está el candado, él, por más que haga clic en su micrófono, no lo puede hacer. Yo controlo sus servicios. Finalmente, tenemos el apartado de área de video, donde, si estuviéramos compartiendo nuestra cámara web, aparecería la cámara web, de aquellos que la estén compartiendo. En mi caso, no tengo ahorita disponible la cámara web, pero, en ese apartado se vería, no es muy recomendable el uso de las cámaras web, ya que consumen muchos recursos, probablemente, se pueden utilizar al inicio de una sesión, para que los participantes nos conozcan, nos veamos, pero ya en el momento de estar presentando documentos, estar trabajando, es recomendable que se utilice solamente el audio, y se deshabilite la cámara web. Sobre todo, no permitir a muchos usuarios utilizar la cámara web, puede alentar muchísimo el sistema. Este es el uso básico del sistema de videoconferencias, y les recomiendo que vean los tutoriales que hay en la plataforma, y, también que revisen el otro tutorial, que da un esquema más general, de como participante, de como pueden utilizar este sistema. ¡Gracias! ¡Gracias!